hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre tenemos un par de noticias para contaros también vemos como está el bitcoin ya rebotando hacia la zona de los 51 mil que decíamos ayer que era donde más o menos estaba la línea de tendencia esa que teníamos dibujada en el gráfico de una hora en realidad la ha pasado y está apoyándose en ella y ahora lo veremos en el análisis os recuerdo también que tenéis el link de referido de vainas para hacer operaciones con un 20% de descuento en las comisiones de compraventa dentro del exchange para siempre el otro día también explicamos los ahorros que los depósitos en ahorros que tenéis ahí también en vainas disponibles incluso para los euros que daban un 3,21 por ciento anual anual lo quiero aclarar porque algunos decía pero eso cuánto te lo da en siete días cómo te lo va a dar en siete días eso es imposible anual evidentemente si los bancos no te dan nada te dan el 0 o el 0,01 por ciento cómo te va a dar el 3,21 en siete días eso no es posible te dan el 321 en un año eso es anualizado vale bien lo que os digo vamos a ir con un par de noticias vemos también aquí por cierto a la derecha no sé si veis una que está subiendo un 209 por ciento estos son los tokens del milán del club de fútbol milán hace milán y chile también está subiendo al final ya comentamos que lo de los tokens de fútbol ha salido muy pronto seguramente pero terminará siendo algo que mueva bastante dinero seguramente así que nada vamos con esas noticias hay una que es una curiosidad más que nada para ver la actitud de los haters porque esta mujer es la primer hater conocida que se planteó pedir el divorcio a su marido después de que cayera en la secta del bitcoin según ella según ella era una secta resulta que el post es de reddit de 2000 de 2013 y lo han rescatado recientemente porque escribía ahí en reddit y estaba contando esa historia de que su marido que estaba metido en la secta del bitcoin y que no hacía más que hablar del bitcoin y que y que estaba llevando a la familia a la ruina y no sé qué o sea no hacía caso de lo que le decía el marido que estaba venga a decirle que eso era la salvación para la economía que bueno lo típico pues la primera hater reconocida nos dice que en el 2013 que estaban a punto de divorciarse en ese momento porque el marido estaba convirtiendo todo el patrimonio familiar en bitcoin daros cuenta a 100 a 100 dólares estaban metiendo en bitcoin y se le estaba echando encima a la mujer y seguramente su entorno también no en el texto la esposa de la pareja autora del post dice que su marido bajo el seudónimo de john se había convertido en un fanático del bitcoin llevando a la familia en ese momento a perder más de 22 mil dólares con la criptomoneda que entonces se enfrentaba a una alta volatilidad ponía en directamente ella hemos perdido más de 22 mil dólares le decía que vendiera porque el precio subía y me prometía un gran año en 2014 o sea él le estaba diciendo que el 2014 iba a ser un buen año y ella que vendiese con unas pérdidas de 22 mil el precio seguía bajando y él seguía comprando pues lo que hay que hacer es que es lo que hay que hacer increíble no la mala experiencia de la pareja con bitcoin no terminó ahí la mujer dice que su marido comenzó a molestar a la gente de sus eventos de trabajo tratando de convencerles de que también invirtieran en criptomonedas encima de que estaba intentando salvar a la gente la mujer poniéndole a caldo en internet mi marido empezó a atraer la mierda de bitcoin a mis eventos mis eventos son mi trabajo la gente de aquí tiene mucho dinero y él lo sabía lo vio como una especie de oportunidad no dejaba de repetir que los impuestos son un robo y que bitcoin es una salida el dólar está a punto de colapsar los los bancos están destruyendo el mundo etcétera en esos lugares uno debería hacer bromas sobre cómo va el equipo su equipo de fútbol no entrar en estas discusiones políticas o sea estaba advirtiendo a todo el mundo y ella nada que no que le daba vergüenza que estar con el marido cuando hablaba de esas cosas es increíble no es dice aquí la mujer dice que el comportamiento de su marido le estaba robando la felicidad y que en ese momento ella sabía más de bitcoin que él me parece que he leído más sobre bitcoin que él porque no quiere hablar de los inconvenientes conmigo me dijo que todos los problemas se resolverán y que estamos en la fase inicial parece vivir en una burbuja constante de buenas noticias sobre este tema cuando en realidad a nadie le importa me da vergüenza estar cerca de él está arruinando mi trabajo y robando mi felicidad fijaros lo que dice si es lo mismo que dicen todos los haters que parece vivir una burbuja constante de buenas noticias que en realidad a nadie le importa que no habla de los inconvenientes que todo se resolverá pues es que es así y es que es la pura realidad y ocho años después ha quedado en ridículo totalmente como quedan todos los haters que entran a despotricar del bitcoin sin tener ni idea de lo que están hablando y se hablan en los mismos términos en el 2013 que ahora los mismos términos términos que se utilizaban aquí se siguen utilizando ahora y no lo comento esto porque porque sea la mujer si hubiera sido el marido lo que el que lo hubiera hecho sería lo mismo son términos de hater da igual el género y da igual quien lo diga o sea aquí decía solía considerarlo un tipo inteligente y nunca jamás pensé que básicamente sucumbiría al lavado de cerebro de un grupo de idiotas despistados de internet que parecen no saber absolutamente nada sobre finanzas o el mundo real que hago no soy nada religiosa pero mi familia así siento que ni siquiera podría mencionar el divorcio y quiero salvar a mi marido increíble no pues eso es lo que pasaba en 2013 cuando estaba comprando a 100 que habrá pasado ahora no lo sabemos habrá mantenido habrá sido capaz de aguantar esa presión porque es que estar con esa presión encima que te están machacando cuando tú estás tomando una decisión que has pensado bien te estás dando cuenta dónde está el valor del bitcoin y que te estén ahí machacando constantemente y en esa época pues no sé si al final acabaría sucumbiendo el hombre este pero si hubiese esperado al 2014 como él decía y en aquella época el bitcoin llegó a 1100 y pico se lo estaba comprando a 100 era un por 10 hubiera sido mucho mucho dinero y si lo estuviese ahora evidentemente sería multimillonario no entonces hay veces que la presión del entorno pues es muy fuerte y no te deja alcanzar tus metas nunca os dejéis llevar por la presión del entorno cuando tengáis una cosa clara este hombre lo tenía bien claro cada vez que tenía una pequeña cantidad de ahorro lo metía en bitcoin y estaba intentando ayudar a los demás también para que consiguiesen esa libertad financiera y a él lo único que le estaban haciendo es poner la zancadilla constantemente y no sé si al final conseguiría o no porque este post es de 2013 y no continuó no sabemos si conseguiría o no hacerse con la libertad financiera en aquella época también es verdad que había muchas más trampas que ahora si estaba en un exchange como mt box por ejemplo podría haber perdido todo al final pero la idea suya era la correcta estaba con las mismas ideas que tenemos hoy en día que los bancos de los bancos pues el dólar está a punto de colapsar los bancos están destruyendo el mundo etcétera las mismas ideas que tiene la gente ahora pero claro en una época más complicada por eso porque todavía no estaban tan seguras las cosas como ahora ahora es en los exchange que estamos pues no tienen ni punto de comparación con los que había en aquella época que no eran para nada seguros no sabías cuál podía ser bueno cuál podía cuál podía ser una estafa y ahora ya más o menos ya tienes establecido una serie de exchange que se comportan bien qué qué más o menos excepto los fallos puntuales que hay en momentos de mucha volatilidad pues están ahí y no van a desaparecer pero en aquella época pues no era así no sabías no sabías exactamente dónde te estabas metiendo no entonces bueno ya veremos a ver cómo salió la historia no sé si a raíz de haberlo reflotado este post saldrán más noticias de esto y conoceremos el final de la historia pero lo quería comentar por eso porque porque es el esta es la actitud de los haters bien la otra noticia es esta que es mucho más no es una historieta de alguien que le ha pasado algo sino es la realidad square duplica su posición en bitcoin comprando 170 millones la primera compra fue de 50 pero como ha subido tanto los precios para duplicar su posición para tener el doble de criptomonedas ha tenido que comprar 170 millones es decir desde la última vez que compró con sus primeros 50 millones de bitcoin ha obtenido unas ganancias de 120 millones porque ahora ha tenido que comprar 170 para comprar la misma cantidad que compró cuando compró 50 millones ahora dice que en lo que es otro desarrollo que destaca el valor asignado a las criptomonedas por las instituciones square anunció hoy hoy por ayer que ha comprado otros 170 millones en bitcoin llevando sus equivalentes de efectivo totales en el activo digital al 5% es decir el 5% de lo que tiene del efectivo lo ha metido ya en bitcoin recordad que tesla ha metido el 72 no se perdone el 77 por ciento del efectivo y ahora square nos dice que ya el 5 por ciento del efectivo que tiene lo tiene en bitcoin y no nos extrañaría que siguiese comprando de hecho tesla pensamos que va a duplicar también la posición por lo menos nos dice porque estamos haciendo esto dice el ceo el ceo de square que es jack dorsey creemos que internet necesita una moneda nativa y creemos en bitcoin eso es lo que dice simplemente square fue una de las primeras empresas públicas en realizar una inversión en la criptomoneda de líder en el mercado comprando 50 millones de dólares en bitcoin en octubre del 2020 y la compañía ahora ha comprado aún más bitcoin seguramente aprovecharía la caída de ayer con la intención de lanzar más productos centrados en bitcoin algo que dorsey dijo que se alinea con los incentivos de square con los clientes ahora que la compañía tiene más piel en el juego la decisión de square se produjo a raíz de que la empresa reveló que su aplicación cast tenía más de 36 millones de usuarios activos mensuales en diciembre más del 50 por ciento con respecto al año pasado es decir ha visto que al tener bitcoin el número de clientes les ha crecido enormemente no de hecho la compañía lanzó recientemente bitcoin bus una función que brinda a las personas una forma de ganar bitcoin en otras en todas las compras con tarjeta de efectivo desde que ha hecho eso pues ya ha aumentado el número de clientes ya veis además la compañía también reveló que en el cuarto trimestre de 2020 registró un aumento del volumen de los volúmenes de bitcoin por cliente en más de 2,5 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado con dicho aumento impulsado por la actividad de compra de clientes nuevos y existentes como era de esperar en correspondencia con la carrera alcista dentro del mercado las tasas de adopción de criptografía se han disparado mucho últimamente con un millón de clientes comprando bitcoin por primera vez solo en enero de 2021 en comparación con 3 millones de clientes que lo hicieron durante la totalidad de 2020 es decir solamente en enero se ha hecho un tercio se ha comprado un tercio de personas de lo que compraron en todo el año pasado por lo tanto es muy comprensible que square haya duplicado sus compras en bitcoin pues eso es un poquito lo que os quería contar de noticias y vamos con el análisis que ya vemos cómo tenemos al bitcoin subiendo vamos a ir al gráfico de una hora porque en el gráfico diario pues lo que tenemos es ese rebote que posiblemente nos lleve a esta línea de tendencia que se perdió que es una línea acelerada y que no íbamos a mantener porque de haber mantenido esa línea estamos hablando de que hubiéramos subido en poquísimo tiempo pues a los 100.000 hubiéramos llegado a 100.000 en esa línea pues seguramente en abril vamos a ver un segundo así me deja mover el gráfico un poquito para arriba pues fijaros si llegamos a seguir en esa línea estaríamos en 100.000 a finales de marzo entonces es imposible seguir esa línea por lo tanto es normal que haya roto y es normal que establezcamos una línea de tendencia un poco más suave que es más o menos esta que tenemos dibujada en este otro gráfico posiblemente que ahora de momento está lejos pero que con un movimiento lateral en esta zona que es factible que hagamos un movimiento lateral de otro del estilo abc que solemos hacer pues esto sería la onda ahora vendría una onda b y después una onda c y apoyarse otra vez en esta zona en esa línea y si ahí sí que se puede establecer ya una tendencia un poco más consistente en el largo plazo porque no tiene tanta pendiente no pero bueno en el corto plazo como decíamos vamos a poner gráfico en una hora y lo tenemos ahí haciendo el movimiento que ayer dijimos dijimos cuando rompa esta línea que teníamos dibujado una línea acelerada nos marcará un máximo posiblemente pues por los 49 mil 670 bajará tendremos que trazar una nueva línea que es esta porque la vieja ya la hemos quitado cuando rompa esa línea será el momento que ya va a empezar a subir pero tiene que confirmarlo con ruptura de los del máximo que nos ha dejado relativo antes que lo marcamos ayer que era este 48 mil 764 cuando rompa ese máximo se irá hacia la línea de tendencia principal que es esta y es lo que ha hecho ahí retrocederá un poco se apoya se apoyará seguramente los 49 mil 670 lo dijimos y ya ha roto ha roto esta línea se está apoyando está consolidando seguramente todavía igual hasta veamos el 49 mil 670 otra vez igual no no pero podría ser todavía está ahí cerca podría moverse aquí lateralmente un poco pero luego irá hacia la línea de tendencia bajista principal que es casi los 54 mil si es capaz de superarla pues irá rápidamente hacia los máximos pero luego seguramente volverá a caer ese es un poco el movimiento que nos esperamos es verdad que en esta zona han salido ventas porque si no no hubiera caído tanto pero las ventas han sido compensadas con compras por eso estamos rebotando también todos los que han comprado siempre todo el volumen es alguien que ha comprado y alguien que ha vendido entonces ha habido muchas ventas pero ha habido muchas compras porque al final se cruzan lo que pasa que ha habido una cierta presión vendedora porque se ha producido muchos muchas liquidaciones y cuando se producen liquidaciones es como ventas en cascada imaginaros que alguien tiene estos puestos en esta zona de aquí no por ejemplo en los 54 mil 800 porque estaba por debajo de estos soportes cuando el precio cae por las primeras ventas aquí todos los stops saltan y los stops son nuevas ventas que incrementan ya lo de por sí las ventas que venían que pasa que más abajo hay más stop y vuelven a saltar con esos stops que están saltando y así es común como un dominó que se va derribando no cuando estás ahí con tantas posiciones apalancadas pues es así es un dominó que tiras la primera ficha y ya van todas seguidas por eso se producen esos movimientos bruscos como los que comentamos ayer en exchange que tienen poca liquidez como kraken no pues van saltando esas fichas de dominó van saltando y de repente no hay demanda abajo porque nadie esperaba que los precios bajas en tanto y claro en un momento puntual saltan todas las órdenes de venta a la vez al mercado todos esos stops de liquidación a mercado y al saltar al mercado van hacia donde haya demanda y si no hay demanda porque en esos precios nadie sospechaba que iba a bajar tan abajo pues nos encontramos como que de repente ser y un cotiza 700 dólares en kraken cuando en el resto de mercados estaba cotizando a 1400 pues eso pasa por falta de liquidez y por esa esa ruptura encadenada de por stops que van saltando no entonces bueno si ha habido muchas ventas pero luego en cuanto ha llegado a unos precios en los que resultaba atractivo comprar pues cuando tienes ya tiempo para reaccionar reaccionas y compras evidentemente cuando hace dos días estás en 58 mil y no tienes intenciones de comprar en esos precios pues pues evidentemente si cae a todo correr y tú no tienes disponible el efectivo en ese momento no te da tiempo a comprar pero cuando ya han pasado dos días y está en 45 mil 46 mil y te ha dado tiempo a reaccionar y a meter dinero seas un individuo o seas una empresa pues compras porque dices esto es un chollo y entonces solo solamente la caída pues es del momento puntual de falta de demanda en ese momento porque no porque no reaccionas tan rápido cuando cae un 20 por ciento tan rápido no te da tiempo a meter mucho dinero a todo correr en el exchange normalmente no entonces tiene su proceso y en ese proceso estamos y ahora la gente ya está comprando otra vez y os recuerdo que estamos en 50 en 50 mil 671 que la gente se le olvida rápido estamos en 50 mil 679 ahora mismo que cuando hace nada pero hace nada es que él fue hace nada él lo más comentaba que ponía en su biografía de twitter bitcoin estábamos en 32 mil 33 mil y estamos en 50 mil 660 la gente ayer volviéndose loca pero volviéndose loca si estamos en máximos y hemos hecho una corrección normal y tendremos un montón de esas la gente que anda que cada vez que hay una corrección de este estilo sale a decir vende bitcoin salir de ahí corriendo no sé qué por qué seguís bitcoin le pregunto ya esa gente por qué lo seguís si no os interesa por qué seguís bitcoin y salí y salí y salís cada vez que el bitcoin cae un poco no no lo sigáis o por qué queréis que caiga porque vosotros no os habéis aprovechado y sois unos envidiosos de la gente que está realmente aprovechando la subida cuál es el problema envidia para que lo sigues si no si hay que vender y sal corriendo que eso se cae a 10 mil que anda siguiendo bitcoin no pierdas el tiempo no pierdas tu vida en una cosa que no has prestado la suficiente atención hasta ahora sólo prestas atención cuando baja porque porque odias que los demás ganen dinero o por qué si está bien si está el camino está clarísimo si las empresas están comprando ayer compró square compró a 46 mil 47 mil 48 mil por esa zona a quien se le ocurre con dos dedos de frente con dos dedos de frente claro si no tienes dos dedos de frente pues te puede ocurrir cualquier cosa pero a quien se le ocurre con dos dedos de frente decir que vamos a caer a 10.000 cuando empresas están comprando a 50.000 con dos dedos de frente alguien que no tenga dos neuronas y se peleen entre ellas pues pues igual si puede decir eso pero alguien que tenga dos dedos de frente pensando de forma racional cuando empresas están comprando a 50.000 empresas que tienen muchísimo dinero por cierto no tienen cuatro duros no son la empresa del barrio de ultramarinos están comprando a 50.000 y tú que eres el listo del grupo dices que va a bajar a 10.000 a ver plantearos un poquito vuestra vida y reestructurar el cerebro porque lo tenéis un poco desestructurado están las neuronas ahí en las dos que tenéis peleadas entre ellas así que bueno simplemente quería comentar eso y vamos al análisis de la sal coin tenemos subidas generalizadas como era de esperar después de la caída ayer ya veíamos a última hora reacciones bastante bastante claras en muchas de ellas una de ellas era por ejemplo a ave que se veía que estaba recuperando muchísimo en el cierre pero tenemos un montón de subidas fuertes hoy no seguramente también rebotará supongo esto no lo sé rebotará también micro estrategia a la tarde cuando ahora el mercado americano supongo aunque de micro estrategia y todavía no sabemos si ha comprado o no ha comprado en teoría el dinero ya lo tiene y no sabemos si está esperando para comprar o directamente ya compró el fin de semana y todavía no lo han anunciado pero supongo yo que en breve michael sailor nos dirá si ha comprado o no ha comprado porque en cuanto compre tiene siete días para comunicarlo a la sec entonces no creo que tarde mucho en no tarden no tardaremos mucho en saber cuándo ha comprado ya que precio ha comprado bien one inch rebotando aunque no es de las que mejor esté sigue en esa tendencia bajista pero bueno podría ir hacia la zona de 9.326 como la repasamos todos los días pues vamos a comentarla no pero no es de las que mejor esté a ave sí que tiene buena pinta y ayer ya a última hora lo estábamos viendo estaba recuperando muchísimo y con buena intención y al final la vela de hoy también está siendo positiva y puede ir hacia la zona de 8.377 cardano que decíamos igual no es de las que más rebote está rebotando un 5% parecido que ave pero con la fuerza que tenía no está comportándose ahora de momento tan fuerte de momento quizás luego rompa esa zona de máximos y continúe con buenas subidas no pero la gente parece que se ha ido a las grandes oportunidades en monedas que habían caído muchísimo por ejemplo algo eran que había caído muchísimo ahí la vemos como ya está empezando a recuperar y la pinta que tiene es de ir hacia la zona de 2600 como mínimo incluso podría llegar a 2800 tranquilamente todo esto evidentemente si se mantiene este rebote hasta hasta los máximos que es lo que pensamos que puede pasar air swap también se había desplomado muchísimo y también tiene un rebote interesante aunque todavía no es mucho vemos aquí también la moneda del atlético madrid subiendo todas las de fútbol evidentemente con la salida del milán se animarán igual que chile chile la verdad la verdad es que tiene mucho potencial porque ahora mismo estamos viendo sólo solamente la punta del iceberg lo hemos comentado muchas veces chile va a englobar un montón de proyectos deportivos con sus tokens la gente todavía no conoce lo que se puede hacer con esos tokens seguramente se irán implementando muchas muchas cosas para hacer con esos toques seguramente pues incluso podrás comprar entradas para ver a tu equipo de fútbol o de baloncesto o de lo que sea con esos toques seguramente en el futuro con descuentos etcétera seguro que va a tener mucho dinamismo todo eso lo que pasa que está todavía pues en pañales están empezando a salir algunos equipos nada más vas a la página de chile y tiene como 20 monedas o 22 o 23 no tiene muchas en cuanto empieza a meter equipos de la nba de baloncesto etcétera la moneda chile lo que es chile va a tener un comportamiento yo creo genial en el futuro lo que pasa que estamos en un proyecto que es muy joven y le costará a sentarse en el mercado pero vamos yo pienso que va a ser un buen proyecto y los toques de fútbol también darán su juego cuando la gente ya sepa todo lo que se puede hacer con ellos atom un poquito más floja porque es lo mismo que decíamos de cardano es de las que más fuerte ha estado últimamente y claro la gente hoy va a pescar gangas donde había oportunidades grandes descuentos en esta no había un gran descuento audio que también se había estado comportando bien pues sigue comportándose bien pero también es otra que no es de las que más descuento tenían y le está costando hoy repuntar aquí tenemos por ejemplo a va subiendo un 11 por ciento que estos días había caído bastante bueno estos días ayer en concreto cayó bastante hacia los 421 y el rebote hoy es fuerte a vax que lleva una tendencia bajista fuerte también está empezando a rebotar posiblemente hacia la línea de tendencia bajista que es esta zona de los 76.700 más o menos van se ha quedado un poquito estancada la zona de los 25.047 soporte pero el rebote ha sido muy tibio mejor rebote de básica tensión toque en que ya ayer la veíamos como rebotaba en los 900 y se sitúa otra vez por encima de los 1.040 buena pinta en principio del gráfico buena pinta vainas también muy buen rebote se está comportando también muy bien últimamente porque está teniendo mucho tirón la vaina en smart chain está empezando a ser un competidor muy duro va a dar mucho que hablar seguramente estoy muy convencido de ello bx también otra moneda que está súper alcista desde hace tiempo y ahí sigue con esa subida en el minado estas monedas está siendo muy alto y por eso la gente las está comprando cuando ese rendimiento vaya disminuyendo pues será momento de salir de la moneda pero con estas subidas la verdad es que está comportándose muy bien que también rebota de momento aguantó la línea de tendencia a duras penas mientras esté por encima de esa línea y dijimos que aguantará en cuanto a la pierda pues habrá corrección chr también buen rebote desde los mínimos de ayer seguramente se acercará a 216 chili como hemos dicho subiendo y ha llegado a estar bastante por encima de los 100 por encima de los 110 incluso ayer lo comentábamos que se había comportado muy bien para todo el movimiento que había tenido el mercado estos días había aguantado en la parte alta cuando si recordábamos hace dos semanas cuando los precios eran parecidos en el bitcoin andábamos por la zona de 67 no conseguíamos pasar esa resistencia y tal y ayer aguantaba pues en la zona de los 80 y pico 90 y hoy vemos cómo ha salido al alza sí que es verdad impulsado por eso por esa salida de milán a cotizar pero pero que seguirá teniendo buenas noticias de ese estilo por lo tanto esperamos subidas en los en las próximas semanas y meses incluso con paul también rebotando fuerte hacia la zona de resistencia de los 8.899 a tocar ese nivel incluso lo ha pasado cot y también rebotando bien de nuevo bastante fuerte cot y la verdad no ha tenido gran corrección sólo ayer que hacía la zona de soporte de los 308 no llegó a tocarlo pero casi casi y después rebotó cr o también subiendo otra vez los precios más o menos dijimos que podían ser estos máximos que tocó el día 22 de febrero más o menos ese podría ser su precio con la quema de tokens que decían no crv también rebotando en nivel más o menos justo hasta la resistencia de los 469 cts y un 12% de subida que casi casi lleva a tocar la línea de tendencia pero no pero se quedó ahí a las puertas y rebota antes de tocarla das también buena subida a pesar de que la vela de ayer era mala hoy recupera ese soporte de los 4.830 digiby también recuperando la caída había sido muy dura y bueno tiene hoy un día de recuperación día también recuperando un poquito pero el gráfico todavía no es bueno general hay algunas que se pueden considerar que tienen mejor aspecto y otras solamente están rebotando doy coin rebota también en ese soporte de momento no lo ha perdido pero todavía hasta finales de marzo tenemos tiempo de caer a los 50 donde subiendo pero poco también porque es lo mismo que decíamos de carga no se buscan otras oportunidades de más potencial en estos días cuando se asiente el mercado luego volverán otra vez a las a las que se han comportado mejor pero estos días se busca potencial de revalorización en el corto plazo el ron también empezando a intentar romper la línea bajista está puede tener también buena subida si consigue romper esa línea el retrocediendo mala pinta de momento nj también cayendo un 4% tampoco tiene muy buen aspecto perdón en el corta subiendo no sé si he dicho subiendo bajando subiendo un 4% pero todavía no sale de estos mínimos eos subiendo pero muy poco para todo lo que bajó ayer muy lejos de los 912 todavía que es el nivel que tiene que superar es ser y un recupera un 3% sal rebota justo en la parte baja del canal y llega hasta la primera resistencia que son los 000 33 27 ahí de momento se ha frenado pero bueno si sigue rebotando la salco in evidentemente podría subir un poco más hacia la zona de los 00 34 90 más o menos FED un 8% de subida que ayer también llegó a unos niveles muy aceptables para haber entrado ftm continúa disparadísima en este caso ni siquiera se o sea no no han ido a por otra moneda para buscar más rentabilidad directamente siguen comprando ftm que ya llevaba unas subidas tremendas estos últimos días es increíble cuándo hace nada al principio de año estaba en 50 o por debajo de 50 y ahora estamos en 1143 casi 1100 por encima se contestó en 50 es que sí es increíble la subida que lleva ftm estoy alucinando bueno fan también había llegado a una zona más o menos que era la zona de acumulación ya lo comentábamos hace dos o tres días y también tiene un rebote importante del 24 por ciento gas que también estaba estos días con fuerza vuelve a subir grt sube un 11 por ciento la caída de ayer le llevó a unos niveles que ya eran zona de compra parcial y bueno ya vemos que rebotó al cierre y hoy vuelve a subir de momento sigue estando bajo un movimiento bajista pero pero con ese rebote fuerte no de momento y cx subiendo un 17 por ciento se había desplomado bastante en los últimos días y recupera los 3.151 vuelve con fuerza después de varias caídas importantes y otra también subiendo un 11 por ciento moneda que ya dijimos que había que acumular en esa zona de 2006 zona en esa zona cava también subiendo un 10 por ciento que también se pegó un buen desplome ayer pero parece que podría recuperar en los próximos días el 8.033 y irse por encima de los 9.000 incluso caiver network también un 2,63 por ciento de recuperación justo en el soporte de los 3.218 es donde ha rebotado link también una subida del 5 por ciento que ayer llegó a estar muy abajo muy abajo pero bueno por lo menos en el rebote que hubo desde el soporte de los 46 mil 931 más la subida de hoy ya es un movimiento importante no porque estaba bastante muerta y puede que esto le reactive un poco no el haber hecho esa caída y recuperación light coin sigue en los mínimos alguno me decía sería buen precio para comprar light con ahí pues bueno algo ganarás pero la verdad es que light coin está muy mal contra el coin está cada vez peor mana recupera los 508 ahí está justo luchando con esa resistencia si supera ese nivel pues puede ir por encima de 550 matic también muy bien nuevamente ayer tuvo un rebote tremendo desde los mínimos y hoy vuelve a subir claramente por encima el comportamiento muy bueno de matic maker un 2% arriba también queriendo rebotar lo que pasa que mucho menos que compound yo creo que todavía le queda potencial de llegar a los 0,05 micro estrategia y lo decíamos bajo ayer mucho hoy seguramente veremos recuperación aunque de momento en la preapertura nos está marcando prácticamente el mismo precio del cierre de ayer pero seguramente si el bitcoin sigue estando así tendremos recuperación y también estamos esperando las noticias de michael sailor a ver si han comprado no han comprado ya bueno nano también recuperando había perdido esa línea de tendencia esa línea azul ayer caía bastante y desde los mínimos que tocó más o menos en la zona de 900 pues vemos cómo ha subido bastante ya no entre ayer y hoy nier continúa un poco de capa caída quizás sea una buena oportunidad porque todavía no ha rebotado y da la impresión de que en cualquier momento puede rebotar hacia la zona de los 800 por lo tanto creo que es una buena oportunidad para comprar nio también rebotando un 7% ayer cayó a los soportes buena opción de entrada era en esa zona muchas ayer dijimos que eran zonas para empezar a acumular si lo recordáis o sean recuperando también en 1940 que es importante importante que lo recupere omísego también recuperando los 1000 a puntito de romper esa línea de tendencia bajista ya dijimos que si rompe esa línea se planta en 1200 1300 seguramente con facilidad en poco tiempo con todo y también después del varapalo de estos dos últimos días parece que hace otra vez soporte en esa zona de 193 y podría empezar también a subir desde esos niveles q lc ya se comportó muy bien ayer y hoy ha vuelto a intentar arrancar hacia los 150 la vela de hoy promete se cierra por encima del cuerpo de las velas que hizo el día 13 y 14 de febrero podremos ir hacia la zona de 173 y una vez llegada a esa zona pues es más fácil que salte y tenga una subida importante hacia la zona quizás de 236 o más arriba se está poniendo muy interesante que él y eso es una moneda pequeña pero da la impresión de que está cogiendo potencial kutum también rebotando pero es de las que peor está no rebota mucho y ayer tampoco fue de las que dejó más mecha por por debajo dejó mucho cuerpo todavía negativo rift también buen comportamiento saliendo o intentando por lo menos salir de esa zona de mínimos de estos últimos días rompiendo esa línea bajista y bueno necesita un cierre por encima de estas dos últimas velas de los cuerpos que estaban en 71 si cierra por encima de 71 podemos ver subidas fuertes los próximos días ren un 6% de su vida también que ya rebotaba ayer al cierre bastante y hoy nos confirma con una subida adicional rlc muy floja la verdad rlc está comportándose relativamente mal con respecto a otras me esperaba mucho más de esta moneda pero bueno también hay que tener un poco paciencia con las monedas porque si recordáis stx también pues así una moneda que estaba aburriendo y ayer a la noche decíamos justo el peor día va a ser el día que rompa los 1700 y ahora veremos la subida que ha pegado stx por lo mismo le puede pasar a rlc que está un poquito castigada pero en cualquier momento puede resucitar y resurgir de sus propias cenizas rose también aguantando esos 206 en cualquier momento yo creo que se va a ir a por los 266 a intentarlo romper rsr ayer decíamos que rebotaría seguramente hacia los 121 ya está empezando el rebote todavía no ha superado los 103 pero en cuanto lo supere se irá hacia la zona de 121 run ahora mismo cayendo pero ayer tenía un rebote espectacular así que es normal que corrija un poco no nos sorprende tampoco lo que fue sorprendente fue la subida de ayer a última hora sol casi repitiendo las subidas fueron ayer y antes de ayer y hoy es normal que se frene un poco normal que se frene un poco stx como decíamos rompiendo la resistencia de los 1700 claramente ayer era el día que lo hacía y hoy ha llegado en algunos momentos a estar por encima de 2300 lo decíamos esto es cómodo romperlo 1700 era como descorchar una botella de champán porque había estado acumulando presión sobre ese nivel muchísima presión y ahora pues al superarlo parece que se libera y no me extrañaría que siguiese subiendo hacia la zona de 2700 en los próximos días y luego ahí ya veremos porque si rompe esa zona es que no tiene más resistencias entonces podríamos entrar en una subida libre estilo como la que está cogiendo ftm o alguna otra moneda de este estilo no que que ya que ya ha roto sus máximos anteriores y está empezando a subir con soltura no pues stx podría pasar algo similar recordad que stx así como como rsk son intentos de utilizar la block chain de bitcoin para contratos inteligentes lo cual podría ser un bombazo si se llega a conseguir de manera eficiente no así que bueno ahí está subiendo bueno teta también subiendo que al final hace es un poco lo que le da la gana porque con estas caídas lo lógico hubiera sido continuar bajando y bastante pero bueno se mantiene ahí en esa zona lleva oscilando entre los 5.700 y 7.000 lleva oscilando un montón de días y de momento se mantiene ahí tomo change subida espectacular en los últimos tres días desde que rebotó en la zona de los 3.000 no ha hecho más que subir y bueno la subida que ha llegado a tener desde los mínimos ha sido en tres días de un 87 por ciento o sea casi se ha multiplicado por dos en tres días está rompiendo los 4.615 que es la resistencia más importante que tiene en el corto plazo y después sólo le queda superar este nivel de máximos que marcó el día 13 y día 14 y una vez que los supere ya podría ir hacia la zona de 6.100 así que bastante bien tomo change comportamiento técnico bueno un fit también subiendo un 12 por ciento esta me esperaba yo en toda la corrección que ha habido del mercado que hubiese bajado más no ha bajado eso señal de fortaleza en teoría y bueno da la impresión de que si el mercado sigue así podía ir otra vez a los 57 mil 900 uniswap subiendo un 3% que mostró también fortaleza en estos días de caída porque las caídas fueron fugaces ya vimos ayer la mecha que dejó en los 41 mil 397 que duró muy poco y rápidamente recuperó hoy no está subiendo mucho pero es que él tampoco ha bajado mucho estos días se ha quedado bastante arriba guavi subiendo no mucho para todo lo que se había desplomado pero pero sí rebotando en esos 319 y con posibilidades de ir a 558 en el medio plazo one chain también rebotó prácticamente el soporte de 1.328 y se mantiene con subidas aunque no son muy espectaculares en este momento waves rebota hasta la zona de resistencia de 2176 un 8% aún así no me termina de convencer este gráfico no tiene una pinta muy clara wrx parece que quiere continuar con la subida en cualquier momento da la impresión de que va a salir hacia la zona de los 800 walton chain también rebota en esa zona de soporte que hablábamos de 172 más o menos ayer estuvo un poco por debajo pero acabó más o menos eso en esos niveles y está rebotando estelar también tiene un rebote interesante sobre todo desde los mínimos de ayer que tocó 700 prácticamente un poco por debajo de 700 y vemos cómo rebota hacia esa línea verde que es resistencia aún así me sigue sin convencer mucho estelar monero también ayer tuvo un rebote muy fuerte pero hoy pierde gran parte de lo ganado comportamiento extraño de estas monedas que resulta que ayer que era un día un poco malo para la sal con subía de las que más y hoy que es un día bueno para la sal con baja un 5% no se comprende mucho no ripple sigue estando estancado en esa zona de los 900 y pico satosis no termina tampoco de levantar cabeza ayer en algunos momentos estuvo muy mal todavía hay gente que se cree que ripple va a hacer algo ripple si salva su desaparición bastante tiene pesos en el soporte de los dos de los 728 desde ahí puede rebotar hacia la zona de los 900 está empezando a rebotar un poco vamos a ver aún así pesos ha perdido mucho interés en el momento por lo menos ha perdido mucho interés igual en el futuro lo recupera pero de momento ha perdido mucho que tacás también más o menos en niveles donde podría rebotar está intentando hacer un suelo en esa zona no ha tenido buen comportamiento estos últimos días pero hoy tampoco rebota cílica así que está rebotando bien desde los mínimos de ayer tocó esa zona de casi 180 y bueno parece que se encamina otra vez hacia los 260 y ctr x que mostraba buen comportamiento ayer hoy está muchísimo más floja no corresponde con lo que estaba mostrando ayer con el día como estamos hoy la verdad es que debería estar bastante mejor ctr x y sin embargo está en ese en esa caída del 4% así que se ve que el interés ha pasado a otras monedas hoy bien vamos otra vez al bitcoin para terminar ya el vídeo lo vemos en 50.350 más o menos consolidando esos niveles que hablábamos antes donde está esa línea de tendencia bajista y hasta que no rompa estos niveles de 51.000 no veremos movimiento alcista en todo lo rompa se plantará cerca de los 54.000 otra vez cerca de los máximos o sea estamos ahí si solo ha caído un par de días y es que lo normal y es que es necesario y es que es sano es que no podíamos seguir con esa pendiente de su vida tampoco mucho tiempo más así que bueno eso es lo que tenemos espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego